¿Ale, sube? ¿No lo hicimos? ¿Ha jugado? ¿Pero hayas cambiado? ¿Vaya a ser? Sí, sí. ¿Para lo que me queréis? ¿Va a ser un paciente? ¿Qué es el pecado de un empresario que mejor un libro? Sí. ¿Para qué? ¿Para qué tenemos? ¿Qué es el paciente científica que habla de esta función? ¿Puedo? 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 Vamos después de fe, se va a ser sobre el... ¿Qué es el paciente? ¿Qué es el paciente? ¿Qué es el paciente? ¿Qué es el paciente? ¿Puedo? Si Quede cuando lo sacas Asi Y la masca es Miramos Como que vamos a ver Y acá Se escucha No Vamos Vamos ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 Bien, se tira los dos. Y este es más para la granja. 8, 10. Bien, voy a, voy a. Muy bien, vamos. Muy bien, vamos. Muy bien, vamos. Muy bien, muy bien. ¡Gracias! 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 ¡Listo! 1-10 1-5 10-5 7-6 1-6 Si no está haciendo 2 1-6 ¿Todo malo? ¿Seguro? ¿Dos y no lo has hecho? ¡Baj! ¡No! ¡Me estoy agachando! ¡Muy bien bien! ¡Bien! ¡Bien! 5 con 1 9, 10 4, 6 10, 7 Uhhh 1, 2, 3 5, 2, 3 6 points 6 points Miramos que es muy difícil Vamos abajo Nooo, Lesslie 6, 7 6, 7 5, 7 5, 7 5, 7 5, 7 7, 8 8, 9 8, 9 9 8, 9 10 10 10 11 11 12 12 13 14 15 ¡No! 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 Excelente, excelente ¿Cómo va? Eh, dirijo Eh, carabó Parás 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 bien bien muy buen partido muy buen partido si me gustó muy buen partido Juli fue uno de los matos terminado ya que suba y quedarnos pero baja y suba ya gracias